¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a la mítica doble colaboración con Ramón Álvarez de Mon. No sé si yo lo sacaré en jueves, viernes, o sea, perdón, en sábado, domingo o viernes. Lo he dicho todo al revés. No sé cuándo la sacará Ramón, pero bueno, vamos a tocar dos temitas en el canal de Ramón, un poquito de Ancelotti y sus responsabilidades de este primer mes. Y en este vídeo, en la segunda parte, vamos a tocar la cantera y el tema de ahora o nunca, el tema de hacia dónde va, bueno, una cosa que está muy en boga y, bueno, el grado de preocupación, de reevaluación, de lo que queramos llamarlo, en torno a Mbappé. ¿Qué tal, Ramón? Pues nada, muy bien, muy bien. La verdad es que una de las cosas buenas de estos parones es tener estas charlas, que siempre nos dan para hablar de temas también de medio plazo, medio y largo plazo, y eso está bien, ¿no? Porque salirse un poco de la actualidad, más del día a día. Así que, nada, encantado y a abordar los temas. No son fáciles, ¿eh? Ninguno de los cuatro. Lo hemos sacado rápido. Por lo menos las ideas han fluido rápido esta vez, tras 40 minutos. Hay que decir que le han salido a Iñaki, porque yo estaba un poco tostado. Tras 40 minutos hablando un poco de otras cosas, de otros planos respecto a nuestro trabajo, vamos al lío. Me decías que has grabado respecto a Mbappé con Marcos. No he visto el vídeo, aparte también ha salido. No lo suelo ver, ya sabes que consumo muy poco. Nunca te engaño con eso. O sea que sería imposible que lo hubieses visto, sí, sí. Vale, pero tu analista de cabecera, uno de los analistas en diferentes medios, ¿habéis hablado de su grado de preocupación o de lo que ha enseñado hasta ahora, de lo que puede enseñar, de lo que es Mbappé en 2024, por donde ha estado vertebrado un poco el vídeo? Sí, yo he intentado llevar a Marcos a un tema, yo creo que es la pregunta que se hace en muchos madridistas. Más allá de cómo esté jugando ahora, si vamos a ver la versión de 2022, que es lo que yo creo que todos tenemos en la cabeza, a ese Mbappé absolutamente autosuficiente, autónomo y que reventaba eliminatorias. La del Madrid la reventó aunque la perdiese, la final del Mundial lo reventó aunque lo perdiese también. Pero esa era un poco mi idea y Marcos ha explicado una serie de aspectos que hacen que de momento no estemos viendo a ese Mbappé. Alguno tiene que ver con él, con su periodo de adaptación, otros tienen que ver con temas sistémicos, de cómo está jugando el equipo, del tipo de jugador con el que se está relacionando y esa adaptación que se tiene que producir. En definitiva, él considera que hay alguna causa que tiene que ver con él, pero hay muchas causas sistémicas que tienen que ver con el juego del equipo, pero su tesis es que no hay nada que le diga que no vamos a ver al mejor Mbappé en el Real Madrid. O sea, que en el Real Madrid cree que vamos a acabar viendo la mejor versión de Mbappé en su carrera. Esa es su opinión. Claro, puede ser la mejor versión, igual no es la mejor versión kilo por kilo, pero punto uno. Es la mejor versión que más necesita esta estructura y que más le permite ser decisivo en los partidos importantes, que al final es lo que le vamos a marcar. O sea, tiene que dar más en el día a día, pero sobre todo los partidos importantes. De todas formas, que esto es cierto que está todavía muy reciente, yo creo que aquí lo primero que hay que revisitar, y esto como digo yo siempre, el que pensara que Gareth Bale iba a ser el sustituto de Cristiano Ronaldo, más allá de que Cristiano Ronaldo no se acabó igual tan pronto como... Fue una transición, ¿no? Y él la inició en el sentido de que la longevidad de los futbolistas, si él es el epítome, quizás la empiece a marcar Cristiano, como Lebron James, son del mismo año en lo suyo. Pero el que piense que Mbappé va a ser Cristiano vive en otro planeta y eso no es culpa de Mbappé. Eso no es culpa de Mbappé. Si el rasero es Cristiano, night night Mbappé ha fracasado ya en el Real Madrid, pero eso no será culpa de Mbappé, ya digo, será culpa del que piense esa locura. A ver, Cristiano, que es un top 2 de la historia del fútbol, top 3, o sea, mete a Maradona si quieres, da igual. Sí, 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 en esa conversación. Ya está, o sea, Mbappé no es Cristiano, es eso. Pero vamos, no es Cristiano ni creo que en nuestro sano juicio hayamos pensado que va a meter 450 goles en 9 años, que va a tener ese nivel de continuidad absoluto. O sea, no, no, es verdad que es un jugador que puede hacer muchísimos goles, que si está más años que Cristiano en el Madrid, en un escenario de máximos puede hasta superar esos goles y tiene longevidad en el Madrid. Muy complicado, eh. Pero es muy complicado, es que... En 9 años son muchos años los que estuvo, eh, y no se lesionaba casi el cabestro aquel. Es que está también eso, es que Cristiano no se lesionaba, es que Cristiano era domingo-miércoles metiendo goles, y eso es, vamos, no se le puede pedir a nadie, a ningún fichaje que haga el Real Madrid. Ahora, si calibras un poco mejor las expectativas, pues es verdad que, claro, que puede ser el fichaje de mayores expectativas deportivas desde el de Cristiano, eso sí. Y ahí es donde yo creo que se le está midiendo y donde se le está juzgando a Mbappé. Y puede ser, ya sé que llevo con esta paja mental desde abril, más o menos, marzo-abril, que se nos fuera un poco, viéndolo en la lejanía tuyo, que tampoco vemos muchos partidos internacionales, yo menos, de hecho, creo, ¿no crees que está más cercano de esto que de ese animal mitológico que construimos en base al inicio de su carrera, en base al anhelo, en base a la final del Mundial a la que siempre vamos, incluso la eliminatoria contra el Real Madrid? O sea, yo no digo que sea esto, estoy convencido que va a dar más que esto y que es un cúmulo de cosas, la primera que le está horrible en las definiciones. Hay algunas que se ha dejado en el campo que no se van a dejar. Eso le decía Marcos, yo también. Esa sí que la compro. Esa sí que la compro. Que podría llevar 11-12 goles, estar jugando igual y que todos pensásemos que, joder, que viene a entrar en Mbappé, ¿sabes? Algún gol más podía llevar, también es cierto que, bueno, se da la paradoja, pero Vinicius y sus cosas especiales para bien la mayoría es que le deje los penaltis cuando Vinicius no falla uno y eso le ha ayudado a maquillar. O sea, bueno, pero claro, es que igual a lo que voy yo es que está más cerca su realidad actual. La actual, desde luego. La actual, desde luego. De esta versión que del animal mitológico que habíamos construido. Yo una cosa que me he revisado con Mbappé he estado cinco años diciendo que era el mejor del mundo y aquí lo tengo que reconocer y creo que eso lo hacemos muchos periodistas comunicadores sin ver más que tres o cuatro partidos por año de Mbappé. Pero, como no hago el esfuerzo de ver partidos porque no me gusta ver partidos internacionales porque tengo mil cosas que hacer porque soy un vago, como habíamos todos asumido que es el mejor con diferencia, creo que hemos vivido demasiado cómodos en eso como iba diciendo tiempo e insisto que igual, joder, el tiempo pasa. Es muy joven, ¿eh? Cumple 26 en un par de meses, creo. Pero igual está más cerca de este nivel que del animal mitológico que, insisto, tampoco sería culpa suya, por cierto. Ahora, aquí hay varias cosas, ¿no? Mbappé ha acreditado números de goles que ya de por sí le convierten en uno de los mejores jugadores del mundo. Es decir, si tú no lo has visto jugar en la vida a Mbappé y te dicen que hay un tío en Francia que está metiendo esa cantidad de goles, dices, pues este es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Igual que con Haaland. Buen punto. Eso es objetivo. Pero sí que te... Sí que es verdad que yo creo, a mí por lo menos, en mi juicio sobre Mbappé me impactó muchísimo, me han impactado muchísimo determinados partidos, ¿no? El partido contra Argentina, no hablo de la final del mundial, el del 18, el de ver a Ronaldo Nazario, de repente ahí, esa exuberancia, el penalti ya de desesperación, de no te puedo seguir y tal, la eliminatoria contra el Madrid, especialmente el partido en el Bernabéu, que estás ahí con tus nervios y tal, y de repente sientes, macho, que ahí hay un jugador que es diferente al resto, ¿sabes? Lo que yo sentí al menos en ese momento es que era un jugador que era diferente al resto. Con una capacidad de intimidación gigantesca, guarda en el estadio, ¿eh? Tremendo, tío. Yo he sufrido a Messi estando en el Barcelona y sabía lo que sentía cada vez que cogía el balón en el centro del campo y aquello, bueno, había una parte objetiva porque te podía destrozar, pero había una parte también subjetiva de decir, joder, es que es superior, ¿no? Pues con Mbappé yo sentí eso, ¿vale? En determinados partidos. Entonces, creo que es verdad, bueno, pues que eso sigue ahí, ¿no? Eso sigue ahí y también genera cierta frustración cuando ves un nivel alejado de eso, ¿vale? Entonces, puede que el Mbappé actual sea lo que estamos viendo mejorado en la definición, puede, pero tampoco hay argumentos por edad, por el tipo de físico que tiene, con esas piernas largas que le permiten tener una zancada tremenda. Tampoco hay argumentos que a mí me hagan pensar que no vamos a ver esa versión, por lo menos en ciertos momentos, de Mbappé en el Madrid porque tiene 25 años, ¿no? Para 26. Sí, sí, dale, dale. Que lo que es evidente, no creo, en esto no veo ningún problema en compararlos porque es muy divertido comparar, pero lo que seguramente he visto el nivel de uno y del otro, para bien lo estoy diciendo, que aquí vamos a ver un liderazgo compartido y que vamos a ver un protagonismo compartido y que será bueno para el Real Madrid, porque, o sea, es que para mí Vinicius está por encima a día de hoy y en los últimos años y la trayectoria de Vinicius es ascendente y la de Mbappé, no digo que sea descendente, pero que también es más normal porque tiene más edad y igual llegó a un punto mayor, aunque es muy de revisarse eso, porque si vamos a eliminatorias tochas de Vini, es que no paramos con la lista, es que no paramos con la lista, pero sí que es cierto que va a ser un, o sea, que en el buen caso para el Madrid, creo que lo normal es que cuando esto esté bien, tengamos semanas, que sea la semana de Vinicius o meses, el siguiente mes takeover de Mbappé, a ver, Bellingham, pero no lo pongo en este nivel de eso, de reventar los partidos, tal, o sea, lo normal probablemente sea eso, que no ha pasado en el Madrid con Bale Cristiano porque estaba clarísimo quién era el mejor, quizás sea lo normal, aunque igual, o sea, sigo apostando que va a marcar más goles Mbappé, seguro, sino o muy buenas noticias para el Madrid o muy malas. Bueno, si acaban los dos con 30-30, es que será un notición. Sí, 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 a ver, yo es que, claro, la valoración que hagamos de Vinicius, y no lo estás haciendo tú, no debería ir en detrimento del nivel de Mbappé, es decir, es que Vinicius está alcanzando tal nivel que decir que Vinicius puede estar ahora mismo por encima de Mbappé o que en su carrera puede tener un nivel similar a Mbappé o en los próximos años, no es hablar de Mbappé, sino es hablar increíblemente bien de Vinicius. Perdona, ya lo estás haciendo tú. Cuidado que hemos tenido, hemos tenido mucho comentario condescendiente, o ha habido mucho comentario condescendiente en la dicotomía cristiano-Messi de está mejor, de marca más goles, de no sé qué, y al final te dabas cuenta y decías, joder, es que la carrera que ha hecho, el que siempre estaba por detrás, el que se había asumido en el imaginario que era el peor, que no tenía el nivel, que tal, que cual, que se iba a acabar antes, que era solo físico, es que al final, no digo que siempre se había reproducido, lo mismo estamos otra vez en ese proceso. Es que realmente es así, ¿no? Es que Vinicius va a ser el balón de oro, pero no porque ha hecho un año puntualmente bueno o porque ha tenido la suerte de que Brasil ha ganado el Mundial, es que Vinicius ha sido el líder de un equipo que ha ganado los títulos importantes y ha sido el mejor jugador del mundo sencillamente, sin matices, ¿no? O sin nada circunstancial en este caso. Entonces, claro, es que ese es el bicho que estamos comparando. Entonces, todo lo que no sea un liderazgo comparativo o sea, compartido sería extraño realmente. O sea, bueno, o es porque se produce una caída importante de Mbappé o es porque Vinicius también cae, pero realmente lo normal, si los dos están a un buen nivel, es que vayan a compartir ese liderazgo y la verdad es que no hay muchas situaciones similares porque yo me paraba a pensar mientras hablabas en, bueno, Cristiano Bale por supuesto no, pero en el Messi Neymar, en el mejor momento de Neymar, pero aún así decías, joder ya, pero es que el de los 50 goles sigue siendo Messi, ¿sabes? O sea, el que, no solo el de los 50 goles, el de las 30 asistencias sigue siendo Messi también, o el de las 20, ¿sabes? Entonces, creo que... Y en aquel entonces el de los partidos grandes también. Y el de los partidos grandes. Cuando llegan Neymar. Claro, hay después alguna excepción cuando Neymar se echa en el atiquinazo y todo esto, pero realmente es así. Entonces, creo que es una de las primeras veces en la historia donde un equipo tiene posiblemente a los dos mejores jugadores del mundo si están en su mejor nivel y realmente tampoco puedes hacer muchas diferencias entre ellos. Y eso, para el Madrid, maravilloso, macho. Claro. Tema cantera. Evidentemente, todo cae a los pies de los últimos 10, 11 años que ha hecho el Real Madrid. Pero, claro, o sea, es que yo llevo tiempo con la cantera. Para empezar, parece un desmadre lo que hay en cuanto a órdenes de mando, entrenadores, situaciones así un poco rarillas. Pero es que ha habido en los últimos años situaciones de mucha necesidad en el Real Madrid. El delantero, por ejemplo, cuando decidieron quedarse con Jovic y Mariano sabiendo que no valían. Ahora el tema de los centrales. Ahora emerge lo del lateral. No vamos a ponernos la venda antes de la herida. Podemos sospechar que no va a estar la solución en la cantera, pero no lo hemos visto y hay suficientes ejemplos en los cuales ya no ha habido ningún tipo de solución temporal en la cantera como para irnos a qué va a ocurrir. Pero, hostia, suele ser un arma de demagogia masiva la cantera. Eso hay que decirlo. Evidentemente, el modelo económico es satisfactorio. Evidentemente, el número de colocación de futbolistas en primera división es impepinable. Pero, claro, si estamos en estos mínimos y no sirve para nada que puedan jugar en esta liga, por ejemplo, no te digo los pasos del Bayern de Múnich, pero, hostia, yo entiendo que, insisto, con la precaución que hay que ir porque, como digo, sí que es mucha carnaza para los antis, arma de destrucción masiva, es para los del palillo en la boca, quiero más españoles. Pero, hostia, es que... Hay, para mí, un fracaso como club en uno de los dos aspectos relacionados con la cantera. Hay un éxito, yo creo que bastante bueno en cuanto a generar plusvalías, en cuanto a poner en valor a los jugadores en el mercado, ahí sí que creo que cubre muchas cosas, pero, para mí, en el más importante hay un fracaso. ¿Por qué? Y además, es a nivel de club, ¿no? Porque, yo, Iñaki, yo estoy seguro de que el Madrid tiene en su cantera un jugador que pueda ser lateral derecho, que te pueda cumplir 500 o 600 minutos en determinados momentos ante los Valladoliders de la vida o los alaveses, ¿vale? estoy convencido, ¿vale? Te puedo dar el nombre de Fortea, que le he visto algunos partidos y tiene muy buena pinta, pero seguro que hay alguno más, ¿vale? Que te puede cumplir el 20. Estoy seguro que si el Barça estuviese en estas circunstancias ya tendría un lateral en dinámica del primer equipo y que sí, será mejor o peor. Gerard Martínez, el lateral izquierdo este que han sacado, a mí me parece que no tiene nivel, pero al final te juega 400 o 500 minutos a lo mejor y te cumplen partidos. No se cae el Castillo, probablemente. Claro, no se cae el Castillo. Si el Castillo está más o menos... No se cae el Castillo. Entonces, creo que es un fracaso como club que el Madrid no tenga eso más interiorizado, que no sea... No tenga nunca, además, claro. Nunca. Y los responsables están a todos los niveles. Los que mandan por no imponerlo, ¿vale? Los que dirigen el primer equipo, Ancelotti en este caso, coño, porque es excesivamente conservador, porque, joder, porque tiene que haber un intermedio entre poner a ocho niños como pone el Barcelona y no poner a ninguno bajo ninguna circunstancia o incluso sacar antes a Vallejo que a Jacobo Ramón, por poner un ejemplo, ¿vale? Y después, debe haber también una responsabilidad en la captación, formación de ese talento para que no caigan por su propio peso. Es decir, si tú tienes a un pepino en la cantera, por mucha cultura de club que falte en eso... Sí, el pepino llega. El pepino llega. El pepino menos ya igual no. El pepino menos no, pero es verdad. Yo creo que en la captación pues seguramente también es mejorable o en la formación o en ese salto del Castilla que yo critico bastante que me parece un agujero negro el Castilla, ¿vale? O sea, llegan ahí algunos con una pinta y de repente desaparecen, Entonces, creo que es algo a reformular completamente que yo no soy de los que te digo el Madrid debería estar obligado a tener cinco canteranos en su plantilla. No como principio fundamental, no como algo que te convierte en mejor ni que te da más valores, no. Pero creo que por economía, por escala salarial, por comodidad, joder, sí que los últimos puestos de la plantilla debería ser exigible que el Madrid pudiese tener un quinto central de la cantera que te cumpliese el expediente, un lateral, un quinto, sexto, medio centro. Es que no estamos hablando ni siquiera de puestos súper sensibles. Creo que debería ser así y no se está haciendo bien y a los hechos nos remitimos. Ahora mismo es una quimera casi esperar que la cantera te va a sacar del problema en el que se ha metido el Madrid. Que solo hayan salido a nivel talento premium a Graf y poco más y Morata, venga, los últimos siete, ocho años, diez. Es que Morata empieza a aparecer en el 2012, en el primer equipo, claro. Morata es 2012 y a Graf. A Graf, siete, algo así. Pero te dio un año con Zidane y a Graf. Exacto, que no haya salido nada y es donde habría que ver el problema de la captación y de ciertas partes de la formación. Pero no crees que en la filosofía coge el dinero y corre no están muy cómodos todos en realidad. O sea, la cantera es una mole, digamos, que con toda la disfunción que haya no te da problemas en el sentido de que no hay escándalos tal y más o menos todos los años te deja de una manera u otra 15-20 kilos, 15-20 kilos, 15-20 kilos. Es que igual si esta es la disfunción y te da eso que es todo plusvalía además, es que igual están todos cómodos en eso y no se quieren romper más la cabeza, como tienes la cantera apostiza que siempre decimos que es pagar 60 millones por el Hendrick de turno, perfectamente hecho, el Fede Valverde de turno, el tal de turno, igual en ese, yo que sé, también el Madrid es política mucho, es que tener a Raúl ahí es política, es que tener a, o sea, tienes también a tu Arbeloa, tienes a tu tal, tienes a tu cual, a Solari lo tienes ahí mandando con Manu Martínez, tal, o Fernández, este, o sea, ¿no crees que todos están cómodos en esta disfunción porque al final siempre pa, 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 unos dividendos? Sí que creo que hay cierta comodidad y porque yo soy consciente de que desde arriba del club se ve que no es óptimo esto, ¿vale? Pero cuando no tomas decisiones, cuando no tomas decisiones, bueno, pues al final la realidad, o sea, tus hechos hablan más que tus palabras, ¿no? Si al final no tomas decisiones es porque, bueno, te está cumpliendo, ¿no? Bueno, te estás sacando unas plusvalías, unos dividendos cada año, bueno, estás encontrando jóvenes muy buenos que aún encima a efectos de la UEFA son canteranos, por lo tanto, ni siquiera te limitan a efectos de inscripción, pero creo que se puede aspirar a algo mejor y ojo, yo soy muy proclive a vender a los, ¿sabes? A los dotores del mundo, ¿vale? Por 5 millones al Celta, fantástica operación porque no tiene nivel Real Madrid, pero yo creo que hay que aspirar a un poquito más y no es imitar al Barça, es simplemente que, joder, en lugar de tener una plantilla... ¿Algo que imitar? o sea, no, pero quiero decir que no es por la obsesión de imitar al Barça, es que en lugar de tener una plantilla de 22, que puedas tener una plantilla de 28 porque haya 6 tíos en la cantera preparados para ayudarte un día puntual, por lo menos. Joder, creo que se puede aspirar. Coño, Nacho es un ejemplo perfecto. Nacho le ha prestado unos servicios al Madrid increíbles y tampoco era un jugador tan especial de partida. Lucas le ha prestado unos servicios increíbles, ya no hablo de Carvajal, élite mundial, pero te estoy hablando de jugadores que han sido útiles. Creo que el Madrid debería aspirar por lo menos a encontrar los siguientes Nachos y Lucas. Cortesía de Álvaro Barito, voy a hacer un vídeo para este parón, jugadores que nunca hubieran llegado al Real Madrid con la filosofía actual. Cuando un jugador, Nacho es un jugadorazo, pero Nacho no deja de ser un jugador que se entienda contextual circunstancial. Si Nacho sale dos años a día de hoy, el Nacho de ahora, el Nacho de ahora igual es el Rafa Marín. Sales a un sitio, sales a otro, a ver si ese chico algún día vuelve al Real Madrid. Porque, repito, también está tu decisión de no querer irte nunca, él también. Oye, Carvajal tuvo que salir porque vio que igual era lo mejor, pero es que igual en el proyecto actual del Real Madrid y tú ya luego cuando sales es muy jodido volver y sobre todo cuando se está primando que, o sea, Rafa Marín, Ramón, Rafa Marín no ha tenido sitio en el Real Madrid esta temporada. ¿Qué temporada? Cada año se superan con los centrales, pero dejo esta reflexión en el aire y me la rematas y cerramos vídeo. ¿Qué temporada habría más fácil para un central con experiencia en primera? Rafa Marín, con la edad que tiene, tiene muchísimo más recorrido en primera que Nacho cuando empezó a entrar en el Real Madrid. ¿Qué temporada más sencilla era para quedarse en el equipo? Pero había un equipo poniéndote 15 millones. Si Nacho de su época se va y está la filosofía de ahora y te ponen 15 millones encima de la mesa, se va al Nápoles y luego ya pocos futbolistas regresan al Real Madrid cuando han pagado ya por ellos. Es muy difícil, es muy difícil, Lucas era yo creo que cesión simple en su momento y volvió, Carvajal era cesión simple, volvió, pero si ya te han puesto la pasta y tú tienes que poner más pasta porque te lo han desarrollado, que a mí es una fórmula que en principio me gusta porque te aseguras una plusbería y tienen la formación adecuada, pero claro, la parte que falta para que esa fórmula sea perfecta es que realmente tengan opciones de volver y es verdad que una vez que te vas es muy difícil volver porque el Madrid tiene jugadorazos, entonces, Nico Paz, que están hablando ahora mucho de él, ya sé que lo está haciendo muy bien, convocó con Argentina, pero la realidad de Nico Paz cuando llegue el momento de tomar la decisión es que habrá que poner un dinero que a lo mejor el Madrid no quiere poner y que habrá cuatro o cinco medios que tú digas, joder, si es que son la leche, si estos medios son la leche, entonces, creo que sí, creo que las circunstancias actuales se hacen muy difícil a un canterano triunfar y ya si sales todavía más porque el Madrid tendrá que pagar por tío, encima, ya lo vimos con Kubo que no era canterano pero todo el mundo lo entiende. Claro, Brahimu dos cosas que le trajeron de vuelta al Real Madrid y que le estaba convencido de volver al Real Madrid y que nadie puso los 25 millones o así que probablemente... La tercera es que Marco Asensio decidió irse. Porque la decisión en el Madrid la toma una vez que Asensio decide irse dicen pues Brahim pero realmente si hubiese puesto alguien 25 me gustaría saber que hubiese hecho el Madrid en ese momento. A mí también pero seguramente empezaría por Ko y aparecía por Ger los 25 millones. Bueno Ramón, pues buena obra hemos hecho 23 minutitos espero que le haya gustado a la gente en tu canal más. Gracias y abrazo Ramón. Un abrazo. Hasta luego. Y abrazo a todos. Un segundito que le vamos a quedar detenido hasta el cursor. Ya está.